y bueno todos los metros que están hasta ahora que sean del 1 al 6 y bueno espero que este vídeo sea muy apoyado espero que sea muy apoyado este vídeo porque neta esto es por hoy donde la vieja escuela recordarán todos estos juegos meter el look como es desde morritos se divertían muchos con estos juegos y bueno pues acá abajo estará el link estará el link en la descripción y pues también espero que me apoyen en el canal que me apoyen en el canal déjanos su like y su suscripción les agradecería mucho para que les trajera yo otros otros vídeos otros vídeos así como tengo más juegos y bueno pues es que les haya gustado son 100% reales no piense que quería que este vato un puro es pedo demuestran este mismo compruebenlo y ahora te verán si es verdad o no y pues no me gusta el próximo vídeo chao y